jairo reacciona señores suscríbete activa la campana de notificaciones comente te glía me gusta comente que a mí me gusta leer los comentarios las sugerencias que ustedes no dan mira jairo tiene que morir a esto cambia esto mejoras esto entre otras cosas pero tienes que comentar y darme las sugerencias señores voy a reaccionar a una canción que ya se ha vuelto una canción icónica que se hace cada cierto tiempo hace el experimento me equipe que lleva por nombre 12 mandamientos en esta ocasión veo aquí sale bulova sale towing lpkin chocolero el puente y el rap o sea artistas que están en su pique en sus cosas pero que están matando fue vamos a ver que nos trae aquí el experimento en esta ocasión rompe experiment bueno esto empieza aquí esto empieza aquí vaina lo que me gusta que veo a poeta y le están dando la oportunidad al poeta esto piensa aquí como con un payaso los payasos de noche nunca son buenos yo no sé por qué pero mire quién es que abre aquí micro micro es que abre aquí esta parte señores vaya uno de los productores más icónicos de la música urbana y que más fama tienen y lo más de todo dinero no sé pero dale sí porque lo han engañado mucho ánico en que tú no cabe duro nico haciendo eso en esa intro y esos cosos me gusta me gusta dale la música aquí entre obviamente el experimento que es el creador de esto y veo mucho rack eso me gusta yo que sigo la música urbana en sus inicios por el rap dale oye no se arrodille no que no queremos no 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 se arrodille que no cae bobo lo que hay en fuego lo que hay en falla no 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 lo haga no lo haga no lo haga lo tenga nacional quiniela y buena noche dale ui guau coño choco 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 rompe oye mi repertorio más una leyenda como vico si me gusta lo que está pasando con chocolero señores de verdad que si dale si abuelino dice que me callos nada más yo me callo abelino es lápiz consciente y le tiene un gran respeto al papá del ratale y de barata montiga y el vocero de la calle de bajo mundo verbal si aparece en contra también te convierte en un rival uy ay 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 esa pirada es bobo que hay es bobo es bobo vale rompe diablo coño guau me acordó ese poeta de aquellos tiempos el 16 de mayo ahí con esa rabia que entró dale yo soy el mejor el tipo de todos los tiempos en el tema soy Moisés le traigo 10 mandamientos puertas pero son 12 hay dos que son de experimentos uuuhu eh ya eh puertas pero son 10 dos son de experimentos que lo que diablo que duro que duro quedó ahí eh pero ustedes vieron ahí ustedes vieron señores ustedes vieron miren esto miren esto miren esto aquí miren esto miren eso ahí señores miren eso yo soy el mejor el tipo de todos los tiempos en el tema soy Moisés le traigo 10 mandamientos puertas pero son 12 hay dos que son de experimentos uuuhu este tema le traje 10 mandamientos para esta persona ya yo soy el mejor de todos los tiempos señores guau que rabia coño le metió ahí dale ajá no no por debajo ahí puerto espérate que quiere duro no puedo queda bajito aquí tengo que romper dale no 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 hay poeta cayó como nico aldeo uuuhu coño porque que fue poeta estabas amarrado y te sueltan como un perro rabioso fue escupiendo barras sobre un instrumental dale el tema parece cristiano yo soy el mejor de todito lo que estamos cualquier esfuerzo de alguien detenerme ser en vano lo tengo oye 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 cualquier esfuerzo detenerme ser en vano oye lo a él oh dale oh 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 y donde está poeta parece que no está aquí poeta pues no parece aquí eso mmm uy espérate pero no ha pasado bien bulo poeta intra buloba ahí activando la mafia boba que es lo que dale la mafia villana dale uy me metí en el personaje de poco bling bling eh todos los raperos de poeta que me han aceptado pues verdad usan sus de que ya no son bling ni nadales el que se va por el precio siempre vuelve por calidad oigan esto vieron ese código anótelo ahí el que se va por el precio vuelve por calidad dale diablo por más números que den como amelia nunca van a ser honey estrella prestigio 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 ya diablo que se siente conducir lo que va diablo alcanje pero el duende soy la octava maravilla son siete diablo coño dale espérate 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 invertir en ello que es dímelo ahora al paso al paso uy ese oh double ese double dale rompelo 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 ahora el instrumento del 12 mandamientos yo creo que uno de los instrumentales más duros de los últimos tiempos del rap comenta ahí si para ti lo es y páginas que no lo apoyan cuáles son esas páginas cuáles son esas páginas promo el movimiento paralelo zozobrita cuáles son dale dale rompelo oye el matigre no le puede hacer con todo oh pero fuego con todo dale te va a devolver te va a devolver y que fue te va a devolver ahora porque fue dale miren ahí miren ahí miren ahí miren ahí va a ser la buloba no vengas que a verte la buloba de nuevo que es lo que pasa venga que es lo que pasa no porque falta más gente dale como así oye lo estoy haciendo por mi fanático no porque tú me agradas es perimuerto como así ey le tiró al experimento ahí fue le tiró al experimento ahí yo te estoy ayudando ya que raso y que lo represento tú estás como el mongolón robándoselo por cierto y tal que pregunte mal año y son los dos se manda ey ya en su mismo tema le tiró no no ey que duro quedó quedó duro porque le está tirando lo está cocoteando en su mismo tema al experimento me ha rayado las caras como así mmm 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 miren ahí como cambia el cosa ahí eh rompelo rompelo tira al fuego cuando la vaina está fea loca te enfrena mi bloque pa' que tú mismo lo veas que tengo a forrar de tiro a ti a tú el que te rodea mamá huevo ey espérate muchacho pero espérate pero y ese picante pero y que fue espérate suave dale ahora no pa' relleno no pa' refuerzo y porque el R parece se me encaquilló con su verso la unión el futuro si me ta mierda agoniza no saque pecho oye le respondió ahí mismo también le respondió ahí mismo tú estás aquí por relleno oh oh ande el diache espérate 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 que se que yo experimento dale rompe los experimentos uy montado no es no es fácil señores cacio a todo el mundo ahí cacio a todo el mundo muchos te usan y te chupan como bagazo de caña le sales de las entrañas el diablo es sucio y no se agrano y sin foque fue que dijo de diablo señores ya de ustedes no necesitan ya los foques ustedes también miren como está rompiendo ahí coño ya ese vaina ya me fue el nombre coño necesitan tortita ahora dale oh si el fuego lo hago con todo le está tirando brawley ahí cuidado 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 ahí bobo dale espérate 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 que ustedes están como que 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 yo no sé que espérate cógelo suave cógelo suavena dale ahora la guerra del gilbert contra el muerto señores del h herrera la calle 4 por ahí específicamente el el de por ahí sabe que lo que dale lo más traspasando los chalecos no son doce mandamientos estas son las doce caretas el que me lleve que la suerte que ahí vine con ella pues no son uy ay 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 estos son los mandamientos son las doce caretas se están mandando fuego en ese tema y todo el mundo y que es lo que pasa son enemigos pero me gusta eso que si si están enemigos no tenemos amigos pero colaboramos dale ey ey oscurt 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 nipo 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 8 0 9 uy ey 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 nipo pero así no respeto daz daz a los nuevos talentos oye esto te está curando eh esto te está curando diablo dale el cerebro la de ahora solamente de la cintura para abajo hoy estamos peor porque ayer llamamos mal nuestro sistema es corrupto eso es ey espérate 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 que no somos cero quien es de corrupto somos cero que va a cambiar aquí todo se jodió total en quien puedo confiar si yo fumo Marlboro y la policía nacional uy si yo fumo Marlboro y la policía nacional dale experimento my keeper viene la segunda tanda la tercera tanda la cuarta tanda la quinta tanda rompelo uy espérate quien es que le van a dar espérate ay espérate dale ahora está durísimo señores está durísimo me ha gustado que hay como una liga de raperos vieja escuela con un school con un co del medio ahí vimos al poeta vimos a pulova vimos a nipo 809 señores aaron al production dale botando fuego botando fuego de una vez dale rompelo dale rompelo oye ya los tamaquitos saben yo no ando atrás de una firma no 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 déme mil por ciento de lo que me toca de mi mata listo mi vaga los tigres saben del negocio ya dale uy oh oye pero pero espérate espérate porque están matando todito ahí dale pero tú estás grabando ahí con experimentos a mí no me interesa pero tú estás grabando con experimentos ahí con quién tú estás grabando ahí es con experimentos maestro dale como así oye del día yo me bebe agua soy el king que rapeando como king 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 con oye oye a mí los sueños diquero mereña en el ring oh fuego con to fuego con to pues dale 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 rompelo rompelo degránalo desbarátalo oh 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 pues está botando fuego eh y qué lo que pasa antes de ponerte en mis zapatos vas a medirte lo que puede que no aguante el ki después quiera quitártelo dime pariment está bobo la baile está bobo dale el experimento el experimento me llamó porque quería pegase le han caqueado al experimento en su propio tema le han dado para que compre un vehículo dale oye le un líder en robo y no estoy hablando de base de que tú hablas de que tú hablas dime dime eh ecléptico de que tú hablas oh oye estoy aquí por el respeto no le está bien no le pasa nada lo hice en el máster dale salimos 20 en el t ay ay que le digo te ha pasado ya que baila dale ay 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 claro como es como es eso es el faro colón ahí donde están eso es el faro colón ahí dale el raze pone de luto si yo me quito no te me pongas bruto y pónteme en lo clarito el favorito de tu rapero el raze pone de luto si yo me quito miren ahí como él le está predicando a todos esos tigres y al mago ahí no te me pongas bruto no te me hagan el sordo que te llama cristo te llama dale ven dale espérate 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 señores hasta ahora esto va uno va hasta ahora me ha gustado lo que voy viendo real hasta ahora me ha gustado lo que voy viendo porque mucho nuevo talento ligado con talento tú sabes ya oscuro dale oh oh oye ven ahí que lo que estoy oh no es pa' tanto yo los amo a todos además todos somos hijos de dios de cualquier modo él me sacó del lodo no sé si entiendes lo que hablo dime que lo que tú dices él está predicando ellos te quieren con tus armas loco pues dale loco por cachalo dale yo no me moría el que se murió fue el diablo 12 barra 12 tigres 12 demonios 12 delincuentes dan su vida por la música 12 12 tigres 12 bailas todo el bondazo dale 12 mandamientos 12 bellas 12 códigos no se arrodillen que no queremos su taca 12 barra 12 tigres no se arrodillen que usted no 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 denle pa' yo olvídese de eso que somos duros como quiera dale 12 demonios 12 delincuentes dan su vida por la música 12 mandamientos 12 bellas 12 códigos no se arrodillen que no queremos hey espérate bueno ¿sabes quién faltó ahí? faltó el de yo creo que el tuvo en el otro fue el de el del carrizo el del ton ya faltó y una fémina debe meter a chelsea real ahí debe meter